Nancy y yo nos vamos de crucero, pero tenemos la ilusión de que ustedes nos acompañen. Por eso, escogimos una embarcación en la que la pasarán muy bien, con comida deliciosa, que va a lugares encantadores y lo mejor de todo, con muy buen precio. Queremos vivir esta experiencia junto a ustedes, en un viaje para descansar, relajarse, disfrutar en las aguas cristalinas de lugares paradisíacos y, para los más alegres, pasar una que otra noche de fiesta. Naveguemos por el majestuoso Caribe en el Norwegian Sky, un barco de 2.000 pasajeros. Saldremos y llegaremos a la Romana en Punta Cana, República Dominicana. El viaje es de 10 noches, 11 días. Visitaremos Curacao, Aruba, Bonaire, Grenada, Barbados, Santa Lucía, Antigua, San Cristóbal y Nieves e Islas Vírgenes Británicas. El costo por persona en habitación doble a partir de 1.037 dólares. Incluye crucero de 10 noches, 11 días, impuestos, propinas, desayunos, almuerzos, cenas, snacks, una cena de especialidad y mucha diversión, centro de fitness, cancha de deportes, piscina, tinas de hidromasaje, shows de comedias, discoteca, música en vivo, servicio a la habitación y programas juveniles para niños de 3 a 17 años. Por un monto adicional, tendrá un paquete de bebidas ilimitado. No incluye excursiones, servicios de spa y salón de belleza, boletos aéreos, seguro, traslados, hotel, gastos personales y cualquier otro gasto no detallado. Vamos a disfrutar del Caribe. Reserve con 125 dólares por persona antes del 31 de agosto. Nos vamos a navegar del 10 al 20 de abril del 2024.